Hola 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 Contrato de carrera de arrastruchamiento y desindicado Elige un punto de descenso para tu equipo soldado ¿Y la morrita que tenias? Repita el gas, vea la zona segura Soldado enemigo acercándose ¡Oye! Tienes permiso para atacar a todos los objetivos Oye ¿Y nunca le preguntaste ¿Por qué le pusieron arnull fuera? ¿Por qué le pusieron arnull fuera? Me hubieras preguntado, oye ¿Por qué todos los pendejos de aquí Se llaman como tú? Quedaste entre los mejores veinticinco Muy bien hecho Te quedamos en el vato, oye Ah, pero las armas, las armas Al de, saca tu dinero El equipo enemigo te está cazando, mantente alerta ¿Qué compro? ¿Wave? Eh... Obalas ¿Tara algo? Ah, mira, yo traiga, no traiga Yo traiga No no le區 No le cultural Obalas pod shapes Un broma UAB enemigo arriba A ver por acá wey Atención, UAB en seco Regresamos a la base para reavance Digo que está en prisión Objetivo de recompensa identificado Destroa al bastardo Ya vamos a entrar más el tiro que hicieron wey Necesito placas Ah como molesta Cúmplalas Voy a la tienda Vamos a otro UAB La base está aproximando Ahí cumplió UAB Buena idea Claro Cogí wey Vámonos a la verga 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 Recuerden que son T4 Me estoy llevando la La diamante Hala chido El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Hala chido Hala chido Objetivo de recompensa Los tiempos de la caja terminaron La max Ahorita corta distancia la max Sin mira La para La para La para con la nueva mira No me la he calado 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 Mmm baile es puro pito Es que la mira por 3 la modificaron wey Grande Casa avanzando Nueva zona segura localizada Venga que tengo a la gente ¿Estás arriba? Si, estoy más arriba Estoy más limprando Estoy más arriba y voy subiendo Voy a ir Me voy a acercar Voy por la derecha Y izquierda Voy por la izquierda Ahí está Ordenadas marcadas Ahí está Está abajo el vato del otro RPG Me caí a la verga ¿Te bajaste? Me caí ¿Ya estuviste? Estás entre los 10 Ya casi terminas Ok Te voy a dejar por allá Ordenadas marcadas No mames No mames cabrón Tu pinche RPG No mames cabrón Tu equipo murió en combate No mames cabrón Gato Recuerda No mames cabrón ¡Pero! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lanzando de fragmentación! ¡Venga! 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 ¡Ataque aéreo! De precisión enemigo, ¡cúbranse! ¡Ah, default! Quiero que salga Sus armas. Voy, amigo, no voy a alcanzar a llegar, no. El objetivo de la recompensa cayó. Sí, balas, gracias, balas. No. Uh, uh, balas, balas, balas. Ya las compré. Buena idea. Compra cosas, Valder. Compra el autorreball. Compra los personales. Ahí está mi dinero. No sé. Están volados, volados, volados. La operación finalizada. Los precios volvieron a la humanidad. Vamos otra vez a prisión, güey. Quiero venganza. Los quiero muertos. Están arriba. Van a aventarse, güey. Hay que esperar que se avienten. Ahí viene el gas. Pero pues también tenemos que llegar abajo. Ah, fue atrás? Ok. Verga, ya no van a alcanzar ustedes. Si, yo no puedo hacer nada. No hay que esperar que se avienten. No hay que esperar que se avance. No hay que esperar que se avance. ¡Sigue! UAB, enemigo arriba Allá arriba, me estoy disparando bien De allá, de la derecha Al filo ¡Vale! Amenaza eliminada ¡Ya! ¡Ya! Hay unos eventuales por ahí ¡Ah, ya lo vi! ¡Vamos al lugar! ¡Cancelen eso! ¿Ves que hacen tus armas? ¿Verdad? ¡Denos reconocimiento! UAB ingresando en la zona ¿Ya vieron dónde están? Tenemos gente aquí Y ahí ya Tengo miedo del debate de atrás Pero ya agarro Atención, UAB seco ¡Sigue! 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 Me voy por la derecha Yo vengo por... Me voy por abajo Me voy por abajo Aquí está uno, aquí está uno ¡Te vieron! Objetivo marcado ¡Denles con todo! Confirma ¡Vamos, vuelve! Fischer Vergas, 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 vergas! classy ¡Valder! ¡NOOO! Son varios Valden, no es que corres como lo quitan Solo quedan cuatro enemigos Te quedan cuatro güeyes de otro equipo Ahí está uno Voy a ver si me voy a disparar Vamos, peina, es tuya Están por abajo, ahí está uno Vamos a hacer mamón, reviviendate Sí, ya valiste amigo Ahí viene el otro Ahí viene el otro Tienes lugar Eso era todo ¡Eso era todo! ¡Eso era todo! ¡Hora de vengarse un poco! ¡Excelente amigo! ¡Elí! ¡Elítenme! ¿Qué terminamos? ¿Qué? ¿No seramos 13? ¡Habamos un 3! ¡Oye! ¡Eso está en el nuevo fuerte! ¡Uy! ¿Sabe qué está diciendo el vato? ¿Que se la pela? Que no sé qué dijo. Yo, yo no dije nada. No, el vato es... ¡Eh, eh!